¿Qué onda amillos? ¿Cómo están? Bueno, les grabo este pequeño video para, en primer lugar, agradecerles vuestra presencia en mi vida. Realmente esto se ha convertido en algo súper importante en mi vida y bueno, ese algo precisamente tiene la presencia de cada uno de ustedes en este canal. He aprendido mucho de cada uno de ustedes, de cada una de las situaciones que se han estado en este canal. A muchos de ustedes los puedo percibir con mucha claridad y creo que ustedes saben que es así. Les agradezco por permitirme estar en este lugar con todos mis defectos y mis virtudes. Creo que estamos construyendo todos un espacio hermoso en el que hay un vínculo muy estrecho, muy profundo. Me llegan muchos mensajes de ustedes de mucho cariño y les agradezco un montón por acompañarme en este camino de dilucidar el futuro para entender nuestro presente. Les quiero agradecer por vuestra amistad, ya que yo creo que tenemos un vínculo de gran amistad. Pienso que hemos construido algo muy lindo a lo largo de este tiempo y les quiero agradecer verdaderamente a cada uno de ustedes por estar presentes en mi vida y de alguna manera también haberme cambiado mi vida en lo que es, mi vida en lo que es hoy por hoy, se lo debo a muchos de ustedes. Así que, bueno, sin más, nada más que agradecerles, desearles un hermoso día del amigo, que pasen un hermoso día del amigo. Los espero en mi canal en los próximos videos. Bueno, esto no tiene edición, es sinceramente grabar algo que sale en el momento, capturar estos momentos de la vida, de inspiración y de poder estar conectado con este sentimiento que también creo que ustedes tienen en este canal. Les mando un abrazo a todos, espero que pasen un excelente día del amigo y nos estaremos viendo seguramente en los próximos videos de mi canal. Adiós.